Hablaremos hoy sobre un insecto que causa graves estragos en la agricultura y que es de nuestro conocimiento en general. Ese insecto es comúnmente conocido como gallina ciega o nisticuil, dependiendo de nuestra zona de procedencia. Este insecto es conocido por crear graves problemáticas en cualquier cultivo, no solo de maíz, sino también de hortalizas en general o frutales. Su orden es perteneciente al orden coleóptera de familia escaravide. Su tipo de metamorfosis es una metamorfosis completa. Aquí tenemos una imagen de cómo es esa metamorfosis. Bueno, primeramente es un huevecillo, es ovipositado y el huevecillo dura siete días en nacer. Aquí tenemos ya a la larva y bueno, la larva cuesta de ocho instares más o menos y de nueve a veintiún meses. Aquí podemos ver cómo tenemos larvas pequeñas, así que como esta larva de aquí, que será una larva un poco más pequeña, de menos edad. Y bueno, las otras dos, que son larvas, esta de aquí, esta y esta, que serán larvas ya de una edad más considerable. Y bueno, después de esa etapa de cambio de huevo a larva, continúa con la pupa. Esta pupa es un cambio en el que se va a convertir de larva a insecto adulto. Y bueno, durante, imagínense, tanta energía que necesita para cambiar su aspecto de ser una larva de esta forma, a ser un escarabajo, no como éste. Y bueno, toda esa energía que es necesitada en este ciclo, es captada por este ciclo, precisamente por las larvas. Es por eso que las larvas suelen ser muy voraces y es cuando causan mayores daños a la agricultura. Su tipo de aparato, bueno, aquí lo alcanzamos a apreciar un poco, es de tipo masticador, puesto que se alimenta de materia orgánica y de raíces. Cuando son pequeños, se alimentan de raíces más, un poco más tiernas, ¿no? Raíces quizás como la que vemos ahí. Y ya cuando son insectos, ya cuando son larvas mayores, bueno, ya se alimentarán de raíces como las de este tipo, raíces más grandes. Cuando su, ahí vemos, ¿no? Como una, empieza a moverse una larvita. Y bueno, la importancia del insecto es importancia ecológica, ¿no? Sí, es cierto que, pues, es un enemigo para todo agricultor. Es un enemigo la gallina ciega. Pero así también, al igual con las lombrices, cumplen con la función de ayudarnos, de ayudarnos a que la situación en el suelo sea un poco más favorable para nuestros cultivos. ¿Qué hacen? Mediante las escarbaciones que hacen y su estar en el suelo, pues lo llenan de oxígeno, lo llenan de conductos y mediante sus excrementos, sus desechos, pues obtenemos nutrientes para después tenerlos como, como fuente de alimento para las plantas, ¿no? Entonces, estas larvas, más allá de ser también unos enemigos, pues sí tienen su relevancia, ¿no? En la flora de, en la fauna del suelo. El tipo de insecto es perjudicial, aunque como se menciona, cumple con otras funciones, pues el insecto será principalmente perjudicial, puesto que es una plaga risófaga. ¿Qué quiere decir risófaga? Que se alimenta de la raíz. Está en su principal dieta alimentarse de la raíz. Aunque se alimentan de ella, no suelen causar la muerte, ¿no? Cuando causan la muerte de la planta y es porque son casos muy, muy extravagantes y ya es porque tenemos un fuerte problema de gallina ciega. Los hábitos del insecto. La gallina es perteneciente a los insectos risófagos, lo que quiere decir que se alimenta de las raíces, se va a alimentar de las raíces. Y bueno, la gallina ciega, más allá de ser un problema, como ya se mencionó, siempre va a estar presente en nuestros suelos, ¿no? La gallina ciega, aquí podemos ver que no es un suelo usado para la agricultura. Es un suelo en el monte. Y bueno, ese fue el objetivo, ¿no? De venir a escarbar aquí. La encontramos como a 5 centímetros. Y bueno, vemos que la gallina ciega estará presente prácticamente en cualquier suelo. Más allá de ser un suelo utilizado, no para la agricultura. Pero, ¿cuál es el problema? Nosotros, por ejemplo, llegar aquí y perturbar esta zona para hacer agricultura, para tener un cultivo, esas larvas al igual van a querer alimentarse, ¿no? Y bueno, ¿qué va a pasar? Nosotros, si desmontamos aquí, le vamos a quitar esa fuente de alimento. Y entonces, las larvas, pues, van a buscar alimentarse, ¿no? De igual forma. Y es eso cuando, pues, se alimentan de nuestro cultivo. Pero es eso que no entendemos. Que para usar una zona para agricultura, no hay que arrasar con todo, ¿no? De, sí, quizás, si tenemos un preyo de unas 10 hectáreas, hacer una reserva de unas 2 hectáreas donde pueda seguir la flora y la fauna de igual manera, ¿no? Como era antes. Para no tener esas poblaciones de plagas causando los estragos. Y bueno, vamos a hablar un poco más sobre las características a la hora de ovipositar. Como vemos, aquí en la imagen, el insecto, una vez que se huile adulto, pues, oviposita. Pero esa ovipositación, pues, se requiere fecundación para eso, ¿no? Los primeros en salir de la tierra son los insectos machos. Los insectos machos, una vez que salen a la superficie, pues, andan por ahí, por nuestra parcela, volando. Y ese proceso dura más o menos 3 días, ¿no? Después de eso, las que salen después son las hembras. Entonces, las hembras al salir producen una serie de sustancias conocidas como feromonas. Esas feromonas atraerán a los machos y los machos irán, pues, a reproducirse, ¿no? Después, una vez que se ha realizado la fecundación, las hembras van a ovipositar en la zona de la raíz de la planta, no en la superficie, pero cerca de la raíz, para que las larvas al nacer, pues, puedan alimentarse de las raíces tiernas. Y, bueno, se vuelve a producir todo ese proceso, ¿no? De hueves, de huevo, de larva, pupa, adulto, y nuevamente tenemos a la gallina ciega. Bueno, más allá de que sea un enemigo para la agricultura, existen diferentes métodos de control. Obviamente, existe el método químico, una innumerable gama de insecticidas que nos pueden ayudar contra el control de las larvas de gallina ciega y de los adultos también. Pero así también existen los controles biológicos, ¿no? Para darle la vuelta a toda esta situación de la agricultura insostenible que solo pensamos en producir y no tomamos en cuenta lo que realmente estamos causando como humanidad, ¿no? Esos controles biológicos será un hongo conocido como metarrhizum. El hongo metarrhizum, pues, penetra celularmente en la larva y le causa la muerte. Además de las conocidas feromonas, que esas feromonas son puestas en cajas o en cantinfloras, en recipientes que tienen agua con jabón. Entonces, el insecto macho va allí y cae y se ahoga. Es un tipo de control que no causa ningún daño al medio ambiente. Es amigable y es de bajo costo, ¿no? Es considerable con los insecticidas que actualmente tienen costos muy elevados. Y otro, pues, harían los conocidos nemátodos. Los nemátodos que encontramos en numerables productos, pero que son de nuestra ignorancia. Y es por eso que, pues, tenemos en conocimiento de ello, ¿no? Esos nemátodos, pues, también penetran en el cuerpo de la larva y se alimentan de ella, causándole la muerte. Y bueno, pues, sin más que agregar, aquí tenemos a la gallina ciega. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias!